¿Cómo conocer el historial de cierres de caja de tu negocio de estacionamiento? A esta pregunta vamos a responder en el presente video. Mi nombre es Guillermo Arias de Sysplany RL, somos los fabricantes del software Syscar, especialmente diseñado para la gestión de estacionamientos y negocios de lavado de autos. Bien, vamos a entrar en materia. Tenemos acá en la pantalla nuestro software Syscar. Vamos a ver qué vehículos están internados en este momento. Para eso, contamos con esta herramienta en donde vemos la lista. Bien, esta lista nos muestra los vehículos que según el sistema están internados, cuánto tiempo van y cuánto dinero significan para el negocio en este momento. Bien, como ven acá tenemos vehículos desde el mes de abril, en este momento estamos mayo, pero es por un tema de pruebas. Bien, vamos a hacer el retiro de un vehículo, digamos de este vehículo, el Test 5-8. Y para eso vamos a recurrir a la ventana de ventas. Está por acá. Acá, en este momento yo voy a digitar la placa. Normalmente se utiliza una lectora de código de barras o de código QR, pero yo en este momento solo lo voy a digitar. Aquí está. Tiene un saldo, un importe a pagar, el cual se va a pagar de la siguiente manera. Se va a pagar 600, 500 soles, digamos, en efectivo. Y el resto se va a cobrar con la tarjeta MasterCard. Aquí está. En este momento emite un recibo. También podría haber metido una boleta electrónica o factura, pero se me ocurre ahora emitir un recibo. Ahí está el recibo. Listo. Bien. Ahora vamos a chequear el estado de la caja. Por aquí vemos que tenemos un efectivo de 532 soles. Este monto ha sido cancelado con Visa. Este otro MasterCard con tarjeta Diners. Los 107 soles. Y hay un ingreso total de 1776. Pero también hay un egreso. Se ha retirado 2 soles de la caja. Bien. Y el efectivo disponible hasta el momento es de 530. ¿Por qué 530? Porque es 532 menos los 2 soles de efectivo que se quitaron. Nos da este saldo. Bien. Ya está. Ahora. ¿Qué sucede cuando yo quiero hacer mi cierre de caja? Bien. La herramienta. Esta herramienta. Te va a pedir siempre que declares cuánto tienes en este momento. En tu poder. Bien. Por ejemplo aquí como declaramos cero. Nos da una diferencia negativa. Un faltante. De 530. Pero lo normal es colocar el efectivo que tienes en la caja. Bien. Listo. Procedemos con el cierre. Vamos a ir entonces a cerrar la caja con esta herramienta. Cerrar caja. Y acá nos dice cuánto efectivo tienes en caja. Bueno. Vamos a decirle que tenemos los 530 soles. Y procedemos con el cierre. Ahí está. La contraseña del cajero se digita. ¿Ok? Y nos da. Nos da este ticket. Este ticket es un ticket de cierre de caja. ¿Lo ven? Tiene la información que hemos visto hace un momento. Bien. Así como en este momento que cerramos caja. Nos ha generado un ticket. Todas las veces que el cajero cierra su caja. Ya sea el cajero 1, 2, 3 o el que fuera. Siempre le va a generar este tipo de ticket. Entonces. A lo largo del tiempo se va acumulando. Este. Este movimiento. Este cierre. De cada quien. De cada cual en su momento. Y se va a formar de esa manera un historial. Y a ese historial es al que vamos a llegar. En un momento. Y al que vamos a poder consultar. En cualquier momento. Y desde cualquier lugar. Si es que tenemos conexión a internet. Obviamente se trata del administrador. Quien hace la consulta. Listo. Cerramos esto. Y pasamos. Al usuario administrador. El administrador. Va a tener este reporte disponible. Que se llama. Caja historial de cierres. Y aquí vamos a ingresar. Aquí aparece vacío. ¿Por qué? Porque aún no le hemos dado la orden de buscar. Bien. Vamos a hacer la búsqueda entonces. Digamos que desde el día. 10. 10 de mayo hasta el día de hoy. Bien. Tenemos solamente estos dos cierres de caja. Bien. Pero si yo le amplío la búsqueda. Digamos que. Trabaje el buscador desde el mes de marzo. 10 de marzo hasta hoy. Vamos a tener más información. Bien. Esta información la puedo yo mostrar después. En una hoja de Excel. Bien. Vamos a sacarlo en Excel. Y aquí el sistema está generando el reporte. En hoja de cálculo. Para mostrármelo en un momento. Y bien. Aquí tenemos el reporte. Ya en Excel. Nos indica las fechas. Consultadas. Nos da la información. Como ven. Todo está muy claro. Y este es nuestro último cierre de caja. El que hicimos hace un momento. Como ejemplo. Aquí está. Los 532 soles. Y todo lo demás. Bien. En este caso. El sistema está configurado. Para realizar. El retiro automático. De todo. El dinero. Cada vez que se realiza un cierre. Esto va a depender. De cada administrador. Hay quienes. Prefieren. Ese retiro automático. Y hay quienes. Prefieren que el cajero. Realice el retiro. Manualmente. Ya. Todo esto está claro. Y ahora. Vamos a ver. Que pasa. Si yo quiero. Reimprimir ese ticket. De cierre de caja. Justamente el último. Digamos. Entonces. Que hago. Yo voy a. Hacer clic sobre el registro. Y luego. Sobre este botón. De ticket. Y acá. Acá está el ticket. Precisamente. Acá está. Disponible. Para verlo. O para. Imprimirlo. En la etiquetera. Bien. Cuando estamos. Trabajando ya. En producción. Esto. Esta. Digamos. Previsualización. No aparece. Si no. Se lanza. De frente. A la etiquetera. Muy bien. Eso sería todo. Muchas gracias. Por su tiempo. Hasta luego. TalPMundo. Trabajando. Gracias por ver el video.